A ver, déjate, toma otra foto ya, a ver, ponte bien. Ya, shh, tranquilo, nano, ya. Una foto más y ya, ¿ok? Una foto más y ya. A ver, posa. Posa, shh, enano, por favor. A ver, a ver qué bonito bebé, ay qué bonito bebé, ay qué bonito bebé. Ay, ay, ay. Ay, qué bonito bebé, ay qué bonito bebé, ay qué bonito bebé. A ver, una foto más, una foto más, una foto más.